Estaba terminando su reflexión, Tino, alrededor del tema Muriel. Sí, decía que Muriel, que es muy raro, extraño lo que está haciendo, pero él se siente como... Yo creo que ya a la edad que tiene Muriel, que el profe ahorita lo dijo, tiene, no sé, 28 años, que es casi la misma edad que tiene Duván Zapata, ya llegaron al top de un futbolista donde es cuando mejor se siente, cuando ya está muy tranquilo a la hora de definir, no es tan nervioso y lo está demostrando. Creo que la madurez de un futbolista más o menos va llegando a ese edad, la madurez total, ¿no? Sí. Y se muestra a la hora de definir la tranquilidad que tienen, porque los dos son muy buenos goleadores y mire todos los años que llevan en Europa y yo creo que estos últimos dos años es realmente increíble lo que están haciendo los muchachos. Gracias.